Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo análisis, a un nuevo HTE Y en este caso, del nuevo drole Uno de los nuevos, le haremos caña hoy al drole azul Que después de ver qué es lo que hacen cada uno de ellos, me ha encantado Y es que antes de tirar de este banner, no tenía ni idea de lo que hacían estos dos personajes Os lo prometo, ni idea Sin embargo, estoy bastante contento porque me han salido los dos Lo habréis visto en el vídeo de Summons, espero que le hayáis echado también un ojo Y sin más, voy a analizar primero el azul porque después de ver qué es lo que hacen Es el que más me ha gustado con diferencia Me parece súper, súper, súper chulo, me parece súper interesante Y espero traéroslo en un equipo, ya además de en el de gigantes En otro equipo en el cual seguramente sea bastante más potente Así que como siempre gente, agradecería que le diéseis apoyo al vídeo Dadle un pedazo de like y suscribíos al canal si no lo estáis para más contenido diario De 7 Delicings Grand Cross, de verdad que ayudáis muchísimo Así que vamos a empezar Insisto, el objetivo principal por el que he tirado a este personaje Simplemente porque pertenece a la raza de los gigantes Y este personaje lo podéis conseguir en la Coinshop Es un élite demon, demonio de élite Así que cuando pase un mes, imagino que para... No sé si para el 6 de enero Para el Día de Reyes, gente Muy posiblemente podréis tener a este personaje en la Coinshop Podréis empezar a comprar a este personaje en la Coinshop Por 10 monedas de platino No sé si las vale, sinceramente También tenéis la opción de esperar a que esté por 7 monedas de platino Pero la verdad es que es un personaje que le da un soplo aire fresco Por mi forma de ver a lo que es el PvP Y a pesar de que no vaya a revolucionar el meta Porque no va a serlo Por desgracia lo que se juega es lo que se juega Que si Kyo, que si los Vayne, que si el idiosa No se juega absolutamente nada más, por desgracia Pues bueno, insisto que lo probaré también contra vosotros en Twitch Que siempre sabéis que hago directos todas las mañanas, entre semana Y también lunes, miércoles, viernes y domingos Por la noche, a las 10 de la noche en el canal de Twitch Así que no dudéis en pegarle un follow Porque probaré este tipo de personajes con vosotros Ahora sí que sí, atributo Spiel Insisto, el de Coinshop Raza de los gigantes Y nos pasamos directamente con sus habilidades Habilidad principal Ataque virulento Inflige un daño equivalente al 200% del ataque sobre un enemigo Y en el momento en que la tiremos en plata Esta habilidad se convierte en una habilidad de desventaja Que haría exactamente el mismo daño Pero petrificaría Por fin tenemos un personaje que es capaz de petrificar Sin ser un hada Y bueno, que esté en el team de gigantes La verdad es que me hace bastante ilusión Así que por lo menos tendremos una Petri dentro de este team En el caso de que la tiremos en oro Haría un poquito más de daño 250 y petrificaría un total de dos turnos Recordad que las Petri se rompen en el momento en el que golpeamos a dicho enemigo Así que mucho cuidado con esto Por si alguien no lo sabe Por si alguien acaba de empezar a jugar Recordad que las Petri si las golpeamos después Se perderán Al igual que los congelares Con los stuns no pasa esa mecánica Pero bueno, habilidad secundaria Habilidad de ventaja Metal pesado Se burla de los enemigos Aumenta un 15% las estadísticas de vida Y se vuelve inmune a la petrificación Esto sí que es cierto que me ha llamado muchísimo la atención Que sea precisamente a la petrificación De los CCs que hay actualmente meta en el PvP Lo más fuerte es el stun Es el stun de Lidiosa Ya sabéis que Lidiosa está prácticamente en todos los equipos Entonces me llama la atención que sea inmune a la Petri No entiendo muy bien por qué No sé si el King Galitas Creo que no Es que creo que el King Galitas no petrifica Pero bueno, no sé Al fin y al cabo es inmune a la petrificación Sin más, no deja de ser otro bufo Que esto es importante Y recordad que lo que hace la burla Es que solo le puedan pegar a este drole Que veremos dentro de muy poquito Que comba muy pero que muy bien Con su mandamiento Por otro lado En plata Sería aumentar un 20% las estadísticas de vida Y se vuelve inmune a la petrificación Dos turnos Y en oro Aumenta las estadísticas de vida en un 30% Se vuelve un auténtico titán Se vuelve muy pero que muy tanque Así que una carta muy tanque Que va a combar muy bien Con su mandamiento, insisto Pasamos por último con la ultimate Caída de montaña Inflige un daño de carga Que ya sabéis que ignora la defensa En un 455% del ataque Sobre todos los enemigos Un muy buen daño en área La verdad Y que ignora la defensa Es bastante interesante Así que bueno Ya de por sí Con la ulti va a pegar muy fuerte Obviamente a nivel 1 Pues no se va a notar tanto No deja de ser un multiplicador Relativamente bajito Hay que tener en cuenta que es en área Así que ya sabéis como funciona esto Normalmente las ultimates unitarget Tienen más potencia Y mientras que las ultimates en área Pues tienen un poquito menos de potencia XD Los veis no Pero bueno Ya me entendéis Y nos pasaríamos con lo que es el mandamiento Que es una de las cosas que más me han gustado del personaje Y lo orienta directamente a PvP Es una de las cosas que también me molestan De verdad No me gusta que las pasivas de los personajes O que ciertas cosas de los personajes Funcionen únicamente en un modo de juego Creo que Aunque no puedan ser tan potentes En otros modos de juego Porque a lo mejor se vuelven muy fuertes O no están pensadas Para dicho modo de juego Deberías o cambiarla O poner una nueva O poner una que sea exactamente igual Pero que sea mucho peor De palo que te baje mucho más las estadísticas que te ofrece O algo por el estilo Pero yo creo que limitar una pasiva O un mandamiento A un único modo de juego Me parece un error Bastante 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 fuerte La verdad Pero bueno En fin Mandamiento de la paciencia El jugador contra jugador Aplica un efecto Que aumenta un 30% La resistencia Durante 3 turnos Al recibir daño De una habilidad Este efecto se puede acumular Hasta 3 veces Y esto es muy Pero que muy fuerte Se aplica a los héroes Aliados Y enemigos Al entrar a la batalla Obviamente Pues sí También va a beneficiar A lo que vienen a ser los enemigos Pero el hecho De que podamos llevar A lo mejor Personajes como estos Que ignoren la defensa Pues obviamente Nos pueden ir muy bien Incluso Que se suba la defensa Nos puede importar Relativamente Bastante poco Pero de igual manera Me gusta mucho De verdad ¿Por qué? Porque estos buffos Obviamente son buffos Que vamos aumentando Y con la pasiva De este drole Vamos a hacer Que cada vez Sea más potente Aumenta un 3% El ataque De los aliados De los aliados Por cada ventaja activa Sobre el héroe Por cada ventaja activa Que tengamos en drole Nuestros personajes Van a pegar Un 3% Más Y para que veáis Realmente el potencial De este personaje Simplemente vamos a probar Las habilidades Y para que veáis Simplemente Con utilizar la burla La cantidad de buffos Que nos ponemos Que parece que no Pero estos buffos Se notan muchísimo Gente Así que vamos para allá Habilidad principal Esta sería la que En En las En la habilidad de desventaja Pegaría una Una petrificación Voy a ver si me pega Al enemigo Aunque teniendo en cuenta Que está el 1 Obviamente no me va a hacer Ningún tipo de daño Ahí está Simplemente nos Nos insta a pegarle Pero bueno Vamos a probar La petrificación Gente Que no lo había visto aún Me hace gracia Porque lo petrifica De una hostia Me hace bastante gracia La verdad No sé Qué queréis que os diga Ya sabéis Mis cosas simples y yo En fin gente Como mencionaba La burla Se aumenta un 15% Las estadísticas de vida Se pone la burla Y se hace inmune A la petrificación Por algún motivo Ahora no No se ha puesto Ah claro Porque directamente Me vuelve el turno En fin Voy a ponerme la buena Que es lo importante O simplemente la de plata Que dura dos turnos Para que veáis Que estos buffos Son Tres Son tres Ya es un 9% Lo que vamos a aumentar El ataque De nuestros personajes Ojalá me dejase entrar A A lo que es El personaje como tal Porque sinceramente Me gustaría ver Las estadísticas En las que se pone Obviamente las podéis probar En cualquier modo de juego Pero me da mucha rabia Que en una herramienta De práctica No puedas entrar A ver las estadísticas De tu personaje No se Me llama bastante la atención Sé que lo digo siempre Pero es que no se Me parece bastante chinchul En fin Habilidad en oro Pues aumentaría simplemente Hasta un 30% Que es que se vuelve Súper súper tanky Y aparte pues bueno Inmune a la petrificación Y demás Esos serían tres buffos Más los que iríamos Consiguiendo con la pasiva Hasta un máximo de tres Nos podríamos poner con seis Únicamente que se pueda poner Este personaje Simplemente con lo que se pueda Poner este personaje Luego podríamos llevar más personajes Que sean capaces de buffar más Muy fuerte De verdad Muy pero que muy fuerte Vamos a aumentar La El ataque de nuestros aliados En una auténtica barbaridad Por último Vamos a ver la ultimate Vamos allá Imagino que no estará Ennegrecido No No está en el heavy metal Ahí está Poder pasado Se ha convertido en un Solrock Ahí lo tenéis Correcto Se ha convertido en un Pokamion Y ahí vemos el Blancapon Que está soltando bastantes críticos Crit chance 20% de base Me llama bastante la atención Que esté soltando tantos críticos Con simplemente un 20% de base El crit damage Está bastante bien El crit damage de base Está en un 120% Son estadísticas bastante altas La verdad Son estadísticas bastante altas Actualmente llevo 129 Imagino que llevaré algo en el equipo Y probabilidad de crítico Llevo un 12 ¿Por qué llevo un 12? Imagino que serán al 80 Las estadísticas de este personaje No lo sé O sea estoy mirando la data base Y en la data base pone que tiene un 20% De probabilidad de crítico Pero aquí vemos un 12 Imagino que será al 80 Y que sí que escala un poco Con la probabilidad de crítico No lo sé Pero bueno Finalmente vamos a ver Lo que son las skins Que como siempre sabéis Que me gusta echarle un ojo Esta sería la skin SSR De ambos dos personajes Creo que esta es la del verde Y esta es la del azul Correcto Esta sería la skin UR del azul Y esta la skin UR del verde Que está bastante chula Y luego tendríamos Sin más en armas El brazo No tiene absolutamente nada más Sin embargo en complementos Tenemos dos nuevas skins Que las he sacado con la afinidad Esta sería la del azul Y esta sería la del verde Que me gusta bastante La verdad porque le tapa la cara Drole no es un ser muy agraciado Y finalmente vamos a ver Las skins que le han puesto Al personaje que podéis conseguir En la tienda de tesoros sagrados Por dinero actualmente Y cuando pase el tiempo Que están en la tienda De tesoros sagrados Las podéis conseguir Por gemitas 30 gemitas cada skin Están bastante chulas Sinceramente es que Mi problema con Drole Es que Es azul Y no me gusta Bueno azul verde No sé exactamente Es un azul verdoso Muy feo No me gusta No me gusta Pero Las skins están bastante chulas Esta de gladiador en particular Me gusta muchísimo Está muy pero que muy chula Y por último La de aquí La de luchador como tal También mola Un marrullero Lo han llamado Esta también mola bastante Pero bueno El personaje en sí Es que no me es atractivo A la vista No sé Igual también influye el pelo Porque por ejemplo aquí No me disgusta tanto Pero con el pelo normal Es que no me gusta Es que a los tres Le han puesto un pelo muy parecido Supongo que esa es la única queja Que puedo tener Supongo que es porque uno Lo que sí que han cambiado Serían el parche del ojo Que aquí por ejemplo No tiene Simplemente tiene la bandanita esa Pero bueno Skins bastante chulas De nuevo Drole no es muy agraciado Pero están las skins bastante chulas Y finalmente Vamos a hablar Del equipamiento Que le pondríamos a este personaje Que va a ser Nada más y nada menos Que ataque-defensa Con las máximas sub-stats En ataque Las máximas sub-stats En defensa Y las máximas sub-stats En vida Sinceramente gente Teniendo en cuenta Que es un personaje Que se pone burla Teniendo en cuenta Que es un personaje Que te renta Que esté en el campo Para seguir stackeando El mandamiento Y así seguir stackeando Su pasiva Me llama la atención Que no recomienden Ponerlo con vida y defensa Obviamente el personaje Sus habilidades son ofensivas Tenemos por aquí Una Petri y demás Tenemos por aquí Esto que pega muy Pero que muy fuerte Y nos renta Que tenga muchísimo ataque Pero no os voy a negar Que a mí me gustaría Llevarlo con vida y defensa De hecho Lo probaré con vida y defensa ¿Cuál es el problema? Que cuando juego contra vosotros Problema Cuando juego contra vosotros Siempre juego En sin equipo Algún día me gustaría Jugar con equipo Y probar distintas builds De los personajes Porque este en particular Yo creo que sería Muy pero que muy fuerte Llevándolo con vida y defensa Y probar A ver qué es capaz de hacer Para stackear Al máximo su pasiva Y tener los máximos Buffos de ataque En todos los aliados Posible Así que Lo probaremos gente Lo probaremos A priori lo llevaré Con ataque y defensa Porque obviamente Su ultimate es muy potente Y Pero es que yo creo Que va a pegar igual Es que no sé Podéis probarlo de ambos modos Es que yo creo Que es viable De cualquier forma De hecho Yo incluso lo prefiero Vida y defensa Así que siempre Siempre os suelo decir Lo que prefiero yo Y os voy a ser honestos Por norma general También os digo Lo que recomiendan En la data base Que es ataque y defensa Pero es que Yo lo prefiero Vida y defensa Como siempre Podéis probarlo Con lo que queráis Así que Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Podéis pegarle Un pedazo de like De nuevo Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Delicings Grand Cross Y comparte el vídeo Con tus amigos De verdad Que me hacéis Muy pero que muy feliz Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!